Tenemos a esa gloria ponseña que es la sonora ponseña en salsa, sábado en la noche. Sola, pagando por las noches, andar sin saber por qué, pensando que tal vez al llegar el día, de confeder, así de confeder, la juventud de otros años, cuando mirabas al chivar, todo ha quedado al recuerdo, al triste recuerdo, que nos da la vida. Muchos amores vinieron a darme todo tu calor, y los despreciaste, cual si no existiera. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. Y hoy contempla con paciencia todo el dolor que causaste La soledad es mala conciera, canta conmigo y olvida tus penas Puede que mañana encuentre esa ansiada compañía Por eso canta conmigo esa linda melodía La soledad es mala conciera, canta conmigo y olvida La soledad es mala conciera, canta conmigo y olvida tus penas La soledad es mala conciera, canta conmigo y olvida tus penas La soledad es mala conciera, canta conmigo y olvida tus penas